A ver, el primero de febrero tuvimos la primera competencia del año y como siempre mis alumnos me hicieron sentir muy orgulloso de ellos porque siempre lo hacen bien, pero esta vez, esta vez se pasaron de lanza. Llevamos 13 medallas, 8 de oro, 2 de plata y 3 de bronce, pero más importante que las medallas son las historias detrás de cada peda. Las inscripciones del torneo se cerraron y Miguel se encontró con la sorpresa de que era el único competidor de su división. Por esto, la organización lo subió a una categoría de peso. Compitió pesando 84 kilogramos contra alguien que pesaba 94. A pesar de la diferencia de 10 kilos, Miguel logró vencer a su oponente por punto. La participación de Miguel no terminó ahí. Una hora después me sorprendí al ver a Miguel preparándose para entrar otra vez al tatami, entrar al tatami, luchar otra vez y ganar por llave de pie. Me hizo muy extraño porque incluso a Miguel ya lo habían premiado por haber ganado su categoría. Después de la lucha me explicó que igual en la categoría de 120 kilogramos solo había un competidor y que los organizadores le ofrecieron hacer esa categoría de manera extraoficial. Entonces, pues Miguel ganó la categoría de 94 kilos y la de 120 pesando solamente 84 kilos. La historia de Joaquín es mi favorita de este torneo. A mí le pasó algo parecido a la situación de Miguel pero multiplicado por 2. A Joaquín lo subieron de la categoría de 56 kilos a la categoría de 62 kilos. Pero no solo eso, aparte lo bajaron de la categoría de 45 a 50 años a la de 30 a 35. Por lo que estaba peleando con gente mucho más joven y más pesada que él. En su categoría solo había 3 competidores. Cuando esto sucede, lo que hacen es que 2 competidores luchan por determinar quién va a ser el primer finalista. Después de esto, quien perdió lucha otra vez contra el competidor restante. Y quien gane de ellos es el que pasa como segundo finalista. Joaquín perdió la lucha para determinar al primer finalista. Y la verdad es que la actitud de su oponente me molestó un poco. Porque estaba siendo muy engreído. Incluso llegó al punto en donde se puso a posar para las fotos mientras estaba en la lucha. Para serles sinceros, por la cantidad de alumnos que llevo no me fijo en el braquete cada uno. Entonces yo pensé que Joaquín ya había perdido. Mientras coachaba a otro de mis alumnos, de repente volteó. Y veo a Joaquín luchando de nuevo. Y en esta ocasión ganando. Yo supuse que era la lucha por el tercer lugar. Y que Joaquín le había quedado el tercero por ganar esa lucha. Pero no. Minutos más tarde vuelvo a ver a Joaquín preparado para entrar al tatán. Y entra a luchar contra el que ya le había ganado. Entonces Joaquín estaba en la final del torneo. A principios de la lucha, Joaquín logra raspar a su oponente y marcar dos puntos. Y de ahí su oponente dio todo, le estuvo echando con todo para tratar de respetar el marcador. Pero Joaquín se anerró a su liderazgo, a la victoria. Y pues quedó campeón de su categoría. Yo creo que hay lecciones muy importantes de esta historia. La primera es que no nos demos por vencidos, solo por una derrota. Porque minutos más tarde podríamos estar ganándole a quien nos venció. La segunda lección es que siempre respetes a tus contrincantes. No importa si se ven más ligeros que tú, si se ven más viejos que tú. Porque siempre existe la posibilidad de que te paren de culo. Así como estas, hay historias detrás de cada medalla. Caudillo ganó su segundo National Pro en cinta morada. Ángel ganó su categoría, aunque igual que en el México Open, hubo errores arbitrales. Pedrito White tuvo excelentes luchas para quedar campeón. Tinoco ganó su primer oro en cinta azul. A Combat George lo subieron dos categorías de peso. Y aunque perdió, luchó muy bien a pesar de la diferencia de peso que existía. Colleen regresó a las competencias después de bastante tiempo y quedó en segundo lugar. Y ganó su primer torneo en la categoría juventil. Bernie obtuvo el tercer lugar en su primera competencia de jiu-jitsu. Y Eric también obtuvo el tercer lugar. A mi parte, aunque tuve una buena lucha, no fue suficiente para pasar a la final. Además de que no quedé conforme con el arbitraje. En la lucha por el tercer lugar, Mirmao Alexis me cedió la victoria. No es el resultado que buscaba, pero este fue solo el calentamiento. Y oficialmente las competencias del 2020 han comenzado.